No hay ninguna prueba en contra de Jorge Glass, a pesar de ser incentivado, impulsado, motivado, tocado para que conteste positivamente. Dice, no, no hay ninguna prueba. Pero a pesar de eso, dice una sarta de mentiras. Lo único que hace bien un criminal es mentir. No sabe decir la verdad. Y eso es lo que ha pasado con ese señor. Está conchabado por el dinero miserable de los Isaías. Los medios de comunicación manifiestan. Lean en el Twitter o en el Facebook del diario El Expreso. Dice con toda claridad, no publicamos la entrevista porque no existe absolutamente ninguna prueba en contra del ingeniero Jorge Glass. Por eso yo dije, prohíbo totalmente lesionar la integridad ni física ni moral de ninguno de los candidatos. Nosotros somos respetuosos. Somos respetuosos. No nos hemos metido ni un solo momento con la familia de los candidatos. Le acusan de que un vicepresidente toma decisiones. Le acusan de que un ministro, como era él, haya tomado decisiones. Si esa es su tarea, pues. Si eso es lo que tiene que hacer. Si eso es lo que hizo, Jorge, el momento en que decidió repotenciar la refinería que estaba a punto de colapsar completamente con unas pérdidas brutales para el gobierno. Todos los días vamos subiendo en la encuesta. Claro, no cuatro o cinco puntos como nos gustaría. Vamos subiendo medio punto, a veces un poco menos, a veces un poquito más. Vamos subiendo. Eso es lo importante. Y saben, gracias a qué. A ustedes. 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 A ustedes